Amigos, pues ya estamos acá con el cliente que nos invitó a hacer talacha el fin de semana en su casa y la verdad es que sí hicimos talacha, vean, me puso a pintar, de hecho también compró la pistola para pintar el Black & Decker y nos hizo favor de prestárnosla, nos invitó para poder probarla y vamos a hacer video, ahí está el buen Rubén nos invitó a hacer talacha y les digo, sí me puso a hacer bastante talacha, vean cómo estamos y vamos a probar ahora el SDC Plus de la marca de igual, con todos sus accesorios, él lo compró porque tiene la necesidad de poder romper pues una pequeña trabe, algo de ahí de concreto que le dejaron mal y vamos a verlo, entonces compraste este y ahorita vamos a mostrar qué es lo que incluye porque qué trabajo necesitas hacer ¿Qué tal amigos? Pues bueno, vamos a romper este pedazo de concreto porque ahí topa la pared y también en la parte de acá arriba en esto podemos ver que sí es una trabe, es algo gruesa entonces vamos a probar la destreza de este demoledor y vemos que contiene pues su kit Cuando fuiste a la tienda te gustó porque traía varias cositas, ¿no? Sí, creo que vale mucho la pena en cuestiones de la parte del accesorio que es para transportarlo y viene algo más importante que es el broquero y es de cambio rápido Sí Este es el broquero y pues también este Trae una caja Aquí la contiene Una caja de la línea Startac Aquí vienen también unos compartimentos para poner tus brocas, accesorios que vayas Traía tus guantes, tus lentes, lentes y un kit de broquitas De brocas, tanto como para madera, metal y concreto Concreto, avellanado y todo esto con este Ahora, este está dentro de la categoría de los más poderosos pero la innovación de DIGUAL es que es muy ligero Trae talauro tomartillo sin salador Y pesa 3.5 kilogramos Y en realidad pues tiene muchísimo poder Y ahora lo que vamos a ver Pues es eso Vamos a solucionar ahí tu problema Y pues me invitó también a probarlo Así es que vamos a darle Estos guantes vienen reforzados en la palma De piel Se me hacen hasta como para esmerilar Pero a ver qué tal cómodo te sientes Dale Ya se la partió Y ya remoladas Listo hasta Uy Y ya se la partió Dale, dale, rompelo todo Y ya se la partió Y ya se la partió Ya Este, la percusión creo que realmente trabaja bastante bien El rompedor Y creo que si está muy práctico, no está tan pesado Sí, yo Tiene este, la antivibración Entonces no vibra tanto la mano Oye, ahí tienes tú Tú en tu colección personal de herramientas Tienes como otros dos rompedores, tienes como otros dos rompedores un poquito más pequeños ¿No? Ajá Pero, ¿Cómo lo sientes a comparación de esos? Pues la verdad es que está muy, bastante bien Creo que no le da, este, tiene todo, todo para poder trabajar Creo que la parte, la parte ligera El trabajo rompe muy rápido Y creo que sí, este, está bastante cómodo el rompedor Y creo que es un muy buen producto La comparación de los que tengo Bueno, pues El primer trabajo Ya quedó Yo lo vi rápido Yo vi que Al momento en que estuvo Que empecé a hacer trabajar Pues bueno, esta parte Que se quedó ahí de De concreto Que lo hicieron mal Pues bueno Empezó a romper Vamos a ir subiendo de nivel Vamos a romper ahora Esta Esa que saca Vean el grosor Topa aquí con Esta puerta Es por eso que está haciendo este mantenimiento La parte de abajo ya quedó liberada Y después Lo más importante Va a ser una losa Como de 60 por 90 Yo le calculo Bueno, me toca a mí Vamos a romper esta parte de aquí Voy a probar esa herramienta Cabe mencionarles Quiero decir que es SDS Plus Es dentro del SDS Plus El más fuerte Que tiene de igual Recuerden En la caja de descripción Del video Les voy a dejar Tanto el precio El modelo Y obviamente Los teléfonos de la tienda Para que sepan Que ahí lo van a poder Encontrar con nosotros Recuerden que Para todo trabajo Siempre es importante Los elementos básicos de seguridad Botas Cuando vas a trabajar Con concreto Guantes Y lentes Quiero decir que es Es dentro del SDS Plus Lo más importante Colocando Y la tienda Que sepan Lo más importante Y la tienda La tienda Y la tienda y ya se cortó el pedazo que se tenía que cortar ya después él va a hacer los acabados pertinentes y toda falta una tercera prueba que es la losa más grande es una losa yo le calculo como de 90 por 90 pero como con unos 7 centímetros de grosor yo pienso que va a ser muy fácil con este sdc plus vamos a probarlo bueno hasta aquí llevas dos de los tres trabajos que querías hacer rubén contuvo sdc plus ahora me dices que en esta parte vas a poner tu barandal así como va y va a seguir las escaleras y para eso necesitas cortar esta parte romperla tirarla eliminarla pues tiene aproximadamente 7 centímetros la verdad es que yo pienso que va a ser demasiado fácil así es que vamos a concluir estas tres pruebas ya prácticamente ya se acabó ya estamos las tres pruebas que onda si si la verdad bastante bien vamos a hacerlo muy rápido con el cincelador la verdad pues si con un tamaño muy amplio de loseta con un cabo no está todo muy complejo bien entonces gracias rubén por invitarme acá trabaje un fin de semana con rubén prácticamente todo fin de semana fue a la tienda compró sus herramientas le ayude por acá a pintar a romper inclusive hasta poner piso ahí estuve haciendo unos trabajos con él y aprovechamos pues para mostrarles este rompedor sdc plus con gran capacidad aquí les dejo los datos de la tienda recuerden podemos enviar todo méxico y si tú gusta salir en algún vídeo también te puedes comunicar a tienda echa un mensajito con todo gusto vamos hacemos un vídeo juntos y pues sales en los vídeos y mostramos las herramientas las probamos te parece nos vemos lai serba ah 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 Gracias por ver el video.